Yo soy el médico de él aquí en los Estados Unidos y bueno, le tuve que hacer su telemedicina, hablamos, le tuve que hacer todas las preguntas, se siente súper bien. De hecho, la pregunta que me hace, Juan, me quiero ir a hacer ejercicio. Y le digo, bueno, haz ejercicio, pero acuérdate, dentro del cuarto, así que me lo imagino ahí haciendo push-ups o algo así. Sí, tuve la oportunidad de hablar también con sus doctores en México, hicimos una conferencia todos y gracias a Dios se siente bien. De hecho, una de las recomendaciones que le estoy haciendo es que se repita la prueba, porque... Puede haber sido un falso positivo. De repente es un falso positivo porque hasta el momento las personas alrededor de él, todas han dado negativo. Así que yo creo que es importante que realmente se repita esa prueba para ver si de verdad es un falso positivo o no. Pero gracias a Dios está bien, no necesita ningún tipo de tratamiento. Y tú estás aquí porque te hiciste la prueba, saliste negativo y por eso estás aquí también. Bueno, cabe recalcar, yo tengo la vacuna, Alejandro también tiene la vacuna. Y acuérdense que por los centros de control de enfermedades, obviamente estábamos sin máscara en la entrevista, aunque mantuvimos la distancia de seis pies. Así que hicimos todo bajo protocolo. Bueno, pues hablabas de estar separados, pero aún así estaban sin máscara. Y decías que porque los CDC dicen que las personas vacunadas pueden estar... Los centros de control de enfermedades lo tienen muy claro. Dicen, si tú te estás reuniendo con alguien que está vacunado, no necesitas la máscara, no necesitas el distanciamiento físico. De todas maneras, nosotros decidimos mantener el distanciamiento físico. De hecho, en la entrevista quizás lo ven, que en un momento en donde nos pusimos un poco más pegaditos para tomarnos una foto, los dos teníamos máscara. Muchos estaban preguntando, doctor, estando vacunado, ¿cómo es que se contagió? Que tú siempre lo has dicho aquí en Despierta América. Es increíble, tenemos que dejar de ver las cosas blanco y negro y veámosla cómo son. Lo hemos dicho, las vacunas no son 100% protectoras, protegen muchísimo. La vacuna lo que hace es que nos protege de enfermedad severa, nos protege de hospitalización y muerte casi con un 100%. Pero no son vacunas que te protegen 100% de infectarte. Son armas increíbles, como lo dice Alejandro Fernández, que también lo dijo en su mensaje personal en sus redes sociales. Vacúnense, por favor. No pierdan de perspectiva. La conversación, Carla, a veces se va por una tangente que yo digo, ¿pero por qué? La gente sigue muriendo, se sigue enfermando. Tenemos el arma que es la vacuna y nos estamos a veces enfocando en tonterías. La vacuna salva vidas, hospitalizaciones, previene muertes. Que a lo mejor yo, por ejemplo, que me puse la vacuna de Pfizer, si me expongo, puede ser que me dé una enfermedad leve. Perfecto, prefiero eso a que me dé el coronavirus y jugar esa ruleta rusa. Haremos esto. Mi comunidad hispana, por favor, vacúnense. Tenemos que protegernos a nosotros, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Así que, Alejandro, nuevamente, gracias por todo lo que has hecho. Nos alegra saber que está bien. Fíjate que quizás es gracias a la vacuna, que como bien decías, está bien, no tiene síntomas, está dentro de lo que cabe. Tranquilo, está bien. Y vamos a seguir monitoreando.